Hola amigos de Vida Saludable, nos encontramos en el Parque Barranca de Chapultepec. Me encuentro con mi amigo Noé Cinta, quien es pionero sobre el bootcamp que vamos a platicar. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Noé, platícanos un poquito de la historia de esta disciplina. Ah, bueno, esto es un entrenamiento multifuncional, es un entrenamiento tipo militar, que ya tiene muchísimos años en el mercado, pero poca gente lo conoce. Esto nació en Estados Unidos de un militar retirado y de ahí empezó a esparcirse, entrenando a sus vecinos. Es pionero de todos los sistemas ahorita de entrenamiento funcional. Es un poco, se familiariza con el crossfit. Sí, de hecho todos los sistemas que hay ahorita tienen base de bootcamp, tienen la base funcional y digo, afortunadamente se expandió tanto que salieron muchos sistemas como el crossfit, TRX, powertraining, pero es un derivado todo del bootcamp, por eso mucha gente no lo relaciona. Y es para hombres y mujeres. Sí, es mixto, es para todas las edades también. Oye, ¿y dónde te encontramos aquí los fines de semana en este lugar? Sí, aquí tenemos grupos, perdón, tenemos grupos de entrenamiento desde las 6 de la mañana, 7.30 y estamos abiertos y bueno, hacemos todo esto en empresas, en escuelas, donde me llamen vamos a llevar el bootcamp a entrenar. Perfecto. Noe, pues vamos a iniciar con esta rutina, ya están las chicas preparadas, bienvenidas y pues vamos a conocer un poquito más del bootcamp. Empezamos, ida y vuelta, levantando rodillas. Venga. Vamos, cruzo, ida y vuelta, de frente hacia mí, vamos, venga, venga, venga. Es muy importante siempre el calentamiento previo. Ahorita no hicimos un calentamiento fuera de cámaras, estuvimos haciendo movimientos rotatorios para poder articular, para poder lubricar nuestras articulaciones. Ahorita ya vamos con el calentamiento cardiovascular, para poder tener una oxigenación y una resistencia previa, para poder aguantar el sistema de esto que es muy intenso. Talones atrás, avanzando, vamos, ida y vuelta. También es muy importante que tengamos la postura correcta, ya que el entrenamiento que estamos realizando aquí es de alto impacto. Si no tenemos una postura correcta, vamos a lastimar nuestras articulaciones, vamos a lastimar nuestros músculos o podemos también incluso lesionar a manera de oxigenación. Venga, caperuzas, arriba, arriba, despego los pies, vamos, arriba, 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 ida y vuelta, ida y vuelta, de frente, no quiero que se me caigan, vamos, de frente. Llego, volteo, giro, sigo. Vamos, 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 eso es, arriba, 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 cuatro, dos al frente, dos atrás, ida y vuelta, venga, arriba, bien, tocando talones. Bien, chicas, vamos, sigue, 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 venga, bien intenso. Es muy importante oxigenar y preparar el músculo para evitar lesiones. El entrenamiento es intenso, entonces, por lo tanto, el calentamiento para bootcamp lleva de 10 minutos, 8 minutos promedio para poder estar listo y empezar a iniciar. La razón ahorita la van a ver cuando empecemos a hacer los ejercicios correspondientes a lo que es el bootcamp. Venga. Eso es. Abriendo, estrellas, avanzando, arriba. Arriba, 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 arriba. Levantando rodillas, venga, arriba, arriba, hasta la cadera. Cadera, 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 cadera. Venga. Eso es. Arriba, 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 arriba. Ok, me quedo golpeando en mi lugar. Golpeo intenso. Golpeo intenso. Alcalde, cadera, 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 cadera. Este es un resumen de lo que es el calentamiento. El calentamiento, como les expliqué, es más largo. vamos a darle continuidad y empezar con algunos ejercicios avanzando en plancha venga más rápido corrijo la postura espalda avanzo 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 regreso en gorilas venga gorilas eso es venga muy bien ok plancha abajo plancha arriba salto al frente en sentadilla venga salto plancha abajo plancha arriba salto al frente en sentadilla otra vez abajo arriba salto vámonos otra vez rápido sin parar a su ritmo abajo arriba salto abajo arriba salto abajo arriba salto abajo arriba salto golpeo volteo hacia acá venga abriendo y cerrando piernas en sentadilla 11 11 sin levantarme abajo 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 vamos de regreso igual de regreso igual venga venga golpeo 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 ok descanso golpeo golpeo bien esto es esto es parte de lo que es la segunda fase la tercera fase del calentamiento ya empezamos a generar más sudor más calor y empezamos a trabajar ya diferente entonces vamos a pasar ahorita a otra parte para poder explicar algún tipo de ejercicio ya más funcional y por cuál es la razón de que debemos de calentar bien para evitar lesiones en las articulaciones en los músculos y alguna lesión vía respiratoria ok bueno vamos a continuar con esta parte de los entrenamientos ya ahorita ya tenemos el cuerpo ya totalmente dispuesto ya oxigenamos ya calentamos los músculos ya calentamos articulaciones entonces vamos a proceder al alto impacto alto y bajo impacto entonces comenzamos 1 venga es muy importante corregir la postura para evitar lesiones van a saber más las piernas se endereza la espalda venga eso es venga anímense anímense respiren control en la respiración venga eso es 3 más 1 2 no bajen tanto mantengan la escuadra 3 segundo vámonos rápido como les dije esto es estos son intervalos de alto impacto entonces tenemos que tener una excelente un previo calentamiento de manera muy responsable venga arriba abajo arriba abajo mantengo venga cuido la cadera cadera abajo cadera abajo venga aprieto el abdomen aprieto la espalda genial vamos 5 más 1 2 3 4 5 tercero vámonos rápido sin cambio eso es aguanto bien estamos haciendo esto de manera rápida por cuestiones de tiempo pero es una rutina aproximadamente son circuitos de dos minutos dependiendo el ejercicio de 30 segundos a un minuto 2 3 minutos dependiendo la resistencia también de cada persona estamos todos los días en el parque ecológico chapultepec y mi contacto me pueden encontrar por facebook o por el triple 7 107 6 6 6 7 7 muchas gracias y espero espero les haya servido de algo estos pequeños tips gracias venga golpeo 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 golpeo